Y después a usted le dije... Queremos destacar esa escultura de bronce que está con nosotros en este momento, creada por el escultor Oscar Ponzanelli. Es colocada sobre el gran emblema turístico de Mazatlán, nuestro malecón internacional. ¡Fuerte el aplauso, que se escuche! Con esta revelación se inicia el Corredor de los Artistas Sinaloenses. ¡En la verdad a nuestro Salvador Izárraga, que se escuche el aplauso! Muchas gracias. Y así es como inicia el Corredor de los Artistas Sinaloenses aquí en este bello malecón. Hoy reconociendo a don Salvador Izárraga. Muchas gracias a nombre del gobierno municipal de Mazatlán, la original Banda Limón, la familia Izárraga. Les agradecemos su presencia. Amigos de la original Banda Limón, estamos de fiesta, estamos contentos. Acaban de develar la estatua de mi padre Salvador Izárraga. Está sonando la banda. Muchas bendiciones y todo gracias a ustedes, al público, a nuestros fans, a todas las personas que nos dan la oportunidad de que original Banda Limón siga adelante. Muchísimas gracias, porque hoy los 50 años de la original son una realidad gracias a ti. Hola, mis amigos, yo soy Carlos Antonio Izárraga, el güero, y estoy aquí en la develación. Bueno, ya pasó la develación de la estatua de nuestro padre Salvador Izárraga. Estamos en el festejo de eso. Posteriormente, ahorita vamos a tener una misa de acción de gracias. Terminando de ahí, tenemos unas comidas para los medios y todo, festejando el 50 aniversario. Y en la noche tenemos la mega fiesta que vamos a tener ahí en el Estadio Teodoro Mariscal. Quiero mandarle un saludo a toda la gente y darle las gracias por este apoyo. Gracias. 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 Gracias.